En Catwin.com te presentamos Apple Watch, tu dispositivo más personal que ha sido creado para que lleves la información más importante y las funciones que más usas siempre en tu muñeca. Con él podrás recibir notificaciones y responderlas al instante. Apple Watch te avisa con una pequeña vibración y podrás responderlas como quieras. También llevarás un control absoluto de la actividad que haces a diario. Consulta datos detallados de tu progreso mientras corres, vas en bici o patinas. Personaliza un objetivo diario y completa los anillos movimiento, ejercicio y pasos. También es compatible con tus aplicaciones favoritas como Rank Keeper o Strava. Tus palabras son órdenes. Háblale a Siri y pídele que active una alarma, que abra el correo o que te muestre la agenda. El nuevo Apple Watch incluye esferas personalizables para dar un toque mayor de personalización. Podrás elegir un reloj diferente cada día. Además, podrás controlar tu música, mapas y llamadas de teléfono agregando a cualquiera de tus contactos desde tu reloj. En Katwin podrás elegir entre el modelo Apple Watch Sport con caja de aluminio anonizado o Apple Watch con caja de acero inoxidable y cristal de zafiro. Ambos están disponibles en dos tamaños, 38 milímetros o 42 milímetros y multitud de acabados. No dudes en ir a nuestras tiendas Katwin y probarte el que más te guste. Consigue Apple Watch en nuestras tiendas Katwin o cómpralo online en katwin.com